Música Atentos señores Categoría Peson Welter 77 kilogramos Haciendo su debut Primera pelea profesional Y aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia En Llega Con tres años de experiencia De la Academia Genchio En Valencia, España Especialista en lucha Con ustedes Esteban Martínez Ahí viene en este momento Ingresando Al ring Vamos con el protocolo oficial El ACMMA Para sustenciar Este combate Esteban Estina Azul Continuamos Categoría Peson Welter 77 kilogramos Dos años de experiencia Experto en lucha Un récord de 1-0 Perteneciente Alcademia Noma Tremicente Con ustedes El señor Claudio Roca Con todo el protocolo oficial También También De este gran combate Combate profesional El International Fighting MMA Número 16 Claudio Roca Claudio Roca Espinaz Roja Tres años de experiencia Tres años de experiencia Experto en lucha Academia Genchio Claudio Roja De Valencia España Con ustedes Esteban Martínez Tres años de experiencia Dos años de experiencia Experto en lucha Récord de 1-0 Perteneciente A la Escuela La Academia No Batín En el Center Con ustedes Claudio Roca Adelante Trojan De gelombate Ehm Sabre Bien Sabre 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 Be ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Impresionante! ¡Gracias! 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 ¡No suena ni nadie gracias a mi micrófono! ¡Muy emocionados los dos peleadores! ¡Muy emocionados! ¡En el primer round de esta pelea profesional! ¡El saludo! ¡El saludo de los dos grandes campeones que han dado mucho de qué hablar! ¡En esta primera pelea profesional de Esteban y de Claudio! ¡El 1-0 no pudo mantenerlo! ¡Pero este show es espectacular! ¡Eso es! ¡De eso es lo que se trata! ¡El combate! ¡Pero vamos a saludar al gran ganador de esta noche! ¡Por su misión! ¡Con ustedes! ¡El ganador desde España! ¡Esteban! ¡Bien! Gran pelea, Claudio también! Esteban, no queremos que te vayas de este escenario sabemos el gran esfuerzo que has hecho para venir a pelear aquí a Bolivia y por supuesto hoy en tu primera pelea profesionales me imagino que algo muy importante para ti haber ganado y por esta forma tiene un piqueo en el ojo pero escuchamos Bueno, antemano, muchísimas gracias a los aquí presentes por vuestro tiempo con todas esas restricciones y muchísimas gracias a todos mis patrocinadores pero en especial a Cristian Nova por la oportunidad de participar en este evento y también quiero agradecer a Claudio por tomar esta pelea con pocos días de aceleración yo he entrado contra un argentino pero por motivo de restricciones no pudo ser, se cayó la pelea y este hombre aceptó la pelea la verdad que estoy agradecido con él y con todo el pueblo de Bolivia, gracias muchas gracias a Esteban por favor ¡Suscríbete al canal! Gracias.